Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8 que habla Operador Digital. Comuníquete con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy 23 de agosto damos inicio a las noticias. La Fundación Batuta se presenta hoy en la Biblioteca Pública de la Ciudad de Cúcuta a las 7 de la noche, en el cual es su primer encuentro de las orquestas sinfónicas del área metropolitana. Juan José Toscano, instructor de esta fundación, explicó cómo será la presentación y lo que va a ser este repertorio. La novedad del día de hoy es que vamos a tener el primer encuentro de orquestas y bandas sinfónicas del área metropolitana de Cúcuta. Es un encuentro liderado por la Fundación Nacional Batuta. Allí se van a presentar siete agrupaciones el día de hoy. Va a estar la Orquesta Sinfónica Batuta Villarrosario, va a estar la Orquesta Sinfónica de Cuerdas de Batuta Cúcuta, va a estar la Orquesta Sinfónica de Cuerdas de Batuta Los Patios, va a estar también la Banda Sinfónica de la Secretaría de Cultura de Los Patios, va a estar la Banda Sinfónica del Salesiano y va a estar también la Banda Sinfónica Juvenil de Cúcuta. Entonces va a ser un concierto a cargo de estas seis agrupaciones, cerrando con la Orquesta Metropolitana Batuta. Entonces cada agrupación va a interpretar un repertorio pequeño de dos horas, por lo extenso de las agrupaciones, pero va a ser una noche muy bonita así, con música sinfónica a pedir. ¿Eso va a ser dentro de la biblioteca? Sí, este encuentro va a ser en las instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, va a ser a las siete de la noche, la entrada es libre, entonces cordialmente sí, invitado.